Socapuche, por la espalda terada Socapuche, por la espalda terada A la defensa derecha, dicen que es un maldonado De la tierra extranjero Y a la gente de un bocado Y a la gente de un bocado Y a la gente de un bocado De miedo, de invasión Gente o viento de mierda No se va sin reír Represión a la vuelta de tu casa Represión en el cuerpo de vestida Represión en la baladería Represión Veinticuatro horas al día ¡Vamos! 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 ¡Vamos!